Somos los Internacionales Corazones Y esta es la cumbia que impone a tu corazón Los Internacionales Corazones Y ahora es la canción para todos los románticos Y vamos a cantar con la vida Momento lindo yo he pasado contigo toda una felicidad Te agradezco que eres sincera al decirme que no me quieres más Y ahora ya tienes a quien que tú amas que la quieres mucho más que a mí No te puedo decir que te quedes solo quiero verte muy feliz Vuela como una mariposa, vuela, vuela y sé feliz Vuela como una mariposa, no te quedes más por mí Vuela como una mariposa, vuela, vuela y sé feliz Vuela como una mariposa, no te quedes ya por mí Y es la cumbia románticamente los Internacionales Esto es Reiner, los Internacionales Corazones Y ahora, tu sobradillo y vamos a ganar tu batería ¡Si mi amor! Y bueno, mis amigos de Cusco Y la quiero enamorar Para todas las cosas Muchas gracias, muchas gracias Yo me doli mucho el pasado Contigo todo era felicidad Te agradezco que ya eres sincera Al decirme que me quieres más Que ya tienes a quien que tú amas Que la quieres mucho más que a mí Y ahora No te puedo decir que te quedes Solo quiero verte muy feliz Vuela como una mariposa Vuela, vuela y sé feliz Vuela como una mariposa No te quedes más por mí Vuela como una mariposa Vuela, vuela y sé feliz Vuela como una mariposa No te quedes ya por mí Y con mucho cariño Los amigos de la empresa Reica porciones En toda Juliana Y vamos a seguir bailando Y las lindas canciones Con todo el cariño Vuela como una mariposa Vuela, vuela y sé feliz Y ahora Vuela como una mariposa No te quedes ya por mí Vuela como una mariposa Vuela, vuela y sé feliz Vuela como una mariposa No te quedes ya por mí Y arriba hermano Y la mano arriba La que te que está bailando Con el mundo Gracias, gracias Muchas gracias Levanten la mano arriba Arriba Y la mano arriba Eso Papitos arriba Eso Y la mano arriba Eso ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Muchas gracias, muchas gracias, América! ¡Muchas gracias! ¡Para los enamorados! ¡Muchas gracias, Perú! ¡Las enamoradas! ¡Y así vienen! ¡Los amigos! ¡Aireme Lina! ¡Ya se viene, Aireme Lina! ¡Tú bien! ¡Sí! Y arriba ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y ahora Se viene El escenario Aireme Lina Y todos los chicos del Marco Musical Muchas gracias